Chimalhuacán. Guión la violencia en el municipio no tiene fin, cuatro personas fueron asesinadas en cuestión de minutos. Los ríos de sangre no cesan en el Estado del México y para muestra está lo ocurrido la noche de este martes en el barrio de Ojalateros, en el municipio de Chimalhuacán, donde cuatro personas perdieron la vida y otra más quedó herida tras un ataque armado. De acuerdo con Pásala, la masacre ocurrió en la calle Patli, esquina con avenida Organización Popular entre las 10 y 11 de la noche. Cuando arribó un grupo de entre 7 y 10 encapuchados se abrieron fuego en contra de un domicilio mientras estaban en una camioneta blindada. No suficiente con la lluvia de balas que soltaron, los agresores bajaron del vehículo e ingresaron a la casa atacada para disparar contra todo lo que se moviera sin importar género y edad. En menos de cinco minutos, los encapuchados terminaron su masacre al estilo de Call of Duty y huyeron del lugar sin importar las macabras escenas que dejaron a los vecinos. Tras escuchar la balacera, los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia para atender a los heridos y buscar a los responsables de esta situación. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, así como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, para investigar el caso y tener la posibilidad de atrapar a algún agresor. Sin embargo, los uniformados solo encontraron sangre y los cuerpos sin vida de las víctimas, así como un sinfín de balas tiradas. De acuerdo con la prensa, las cuatro víctimas fatales de esta masacre fueron identificadas como Diego'n' de 20 años, fue ejecutado de un tiro en la cabeza. La segunda víctima fue Carlos'n' de 42, sufrió cuatro balazos en el cuerpo y uno más en la frente. La tercera fue identificada como Stefani, de 18 años, tenía huellas de maltrato físico y fue ejecutada con el tiro de gracia. El último oxiso fue identificado como César, de 24, quien recibió dos tiros en el tórax y cuando fue encontrado aún estaba vivo, murió camino al hospital. La quinta víctima fue una joven de 24 años de edad, por ella solo recibió un balazo en el tórax. Actualmente se debate entre la vida y la muerte. Las autoridades informaron que ya abrieron una carpaza de investigación para dar con los responsables de esta masacre.